Hola amantes y amigos de la ASMR Bienvenidos a otro video Siempre, siempre, siempre es un honor y un gustisísimo poderlos saludar Poder hacer este video pensando en cada uno de ustedes Hoy probando los otros dulces que me falta probar en el video pasado de dulces mexicanos Que ya tengo ansiedad y no lo quiero dejar pasar porque de pronto se me dañan por ahí guardados Entonces antes que eso pues quiero entregar unos saluditos que están pendientes para hacer Así que los voy a entregar ya, ya, ya en este momento Quiero saludar a Ángeles Turán, Ángeles Turán Un saludito para ti, un gran abrazo fuertísimo de todo corazón Ya sé que estabas esperando tu saludo hace muchos días Aquí está, un saludito con mucho cariño También saludar a Paola Sousa, Paola Sousa que cumplió años hace poquitito Un feliz cumpleaños, Happy Birthday Que la hayas pasado bien, que sigas cumpliendo muchos años más sobre esta tierra De verdad muchas bendiciones para ti Un abrazo, un abrazote Si se me queda alguien por saludar por favor recuérdenmelo Porque estoy buscando comentarios y comentarios Me parece que había alguien más pero no lo recuerdo Perdón Voy a leer, mientras como los dulces y los pruebo también voy a leer comentarios Comentarios que me han dejado en los últimos videitos que he hecho Desde el primer story time que hice de mi viaje Y de ahí en adelante voy a ir leyendo los comentarios Que sé que no son tantos Pero responderlos también aquí en video Bueno, voy a probar este Sandy Brochas Dice que es relleno Que es sabor a sandía Pero relleno Supongo que es relleno de chile Tal vez No lo sé Vamos a ver que tal está la brochita Trae un pedacito ya suelto La parte rojita pues es de sandía Me sabe como a Es un poquito más intensa a mi parecer Que la Esta trabalenguas que también la probé ya Y al final si me comí toda la paleta que decía trabalenguas Y si pica, pica pero no es tanto No sé esta que tan picante sea Está muy rico Está rico La verdad Si me gusta el sabor Bueno voy a estar leyendo también Los comentarios Adiós Al video, al primer video que hice Contándoles Del viaje El primer story time Dice Karen Es careno Haz un video Masticando chicle por favor Bueno Karen ya Hice el video Creo que fue el anterior a este Masticando chicle Masticando un chicle Y contándoles anécdotas Así como de suspenso Paranormales Supongo que ya viste ese video Así que Ehm Petición cumplida Dice Dice César ASMR Que es otro colega Mexicano Que hace ASMR Así que vayan a ver también su canal Dice Que luego visitas A tus fans Mexicanos Que bueno que visitas De mi país Espero te haya gustado mucho Y que vuelvas pronto Si de hecho Me gustó muchísimo Ya les he dicho cuanto Me gustó Y quiero volver De verdad Me encantaría regresar Pero ya esta vez hacer Una Un viaje ya A conocer Porque no pude conocer demasiado De verdad no Me faltó muchísimo Me faltó muchísimo De verdad Entonces si Si esta entre mis planes Volver Saludos César Dice Esmeralda Macías Hola Esmeralda Un saludito para ti también Dice Que emoción Que hayas podido conocer Nuestro hermoso país Ojalá que te haya gustado Y que disfrutaras todo Espero que tu probaras Los tacos Al pastor Los esquites No pude probar Los tacos Al pastor Los tacos De Creo que probé Los tacos De nopal De nopal Muy vegetariano creo Pero si me quedé Con ganas de probar Tantas cosas Que no se Por que no lo hice Por ejemplo Los tamales No se Después yo En mi viaje De regreso Dice por que no comí tamales Que bruto De verdad Yo quería probarlos Porque Se me hace que son muy ricos Y me llaman mucho la atención Pero Ay no se No se Por que no lo hice De verdad Me quedé antojado Pues o sea No No los No los pude No los pedí Posponiendo Probarlos después Y la verdad Que no me dio ni tiempo Porque había tanta variedad De cosas que probé Y bueno Lamentablemente No No lo pude probar Dice Esmeralda Que a los esquites Le dicen Chascas En aguas calientes Algo así Es lo que entiendo Bueno Y los verdaderos Dulces típicos Ojalá que la próxima Eh Vengas a aguas calientes Y a todos los estados Todos tienen mucho que De cultura Y tradiciones Bellos paisajes Supongo que si Gracias Esmeralda Si tiene un picantito Me pica como en la garganta No en la boca Si no en la garganta Hola chef Que bueno que hayas visitado México Dice Lilia Miranda Un saludo para Lilia Miranda Que bueno que pudiste visitar México Así sea de pasadita Se nota la emoción De haber estado aquí Aunque la zona donde estuviste No es muy común Que la visiten La Al poniente De la ciudad Bueno si cuando llegue Creo que es Esa es la zona que ya dice Eh Yo vivo un poco al sur de ahí Dice Lilia Y vaya que ha estado Muy muy fuerte el calor Si Demasiado fuerte Saben Creo que Cuando Regresé Estuve Como uno o dos días Con mucha estornudadera Ese me alborota La rinitis Porque yo sufro de rinitis Con Los cambios bruscos De clima El polvo y así Y claro llegar de La ciudad de México Que es tan caliente A Bogotá Que es la capital Donde llegamos Pues Al aeropuerto principal Estaba haciendo 12 grados de frío Es decir Salir de 30 grados 32 A llegar a 12 grados Porque Bogotá Es frío Bueno Aquí es casi Igual la Bogotá Un poquito Más cálido Pero si Tenemos temperaturas De 12 grados 13 Las más altas Son de 22 23 Por mucho Pero llegar De ese calor A este frío Wow Esto fue un golpe Fuertísimo Para mi rinitis Y me alborotó Increíble Entonces si Estaba haciendo Muchísimo calor En En México Eh Bueno Gracias Lilia Por tu comentario Esperamos que pronto Puedas venir a conocer Más Siempre serás Bienvenido Muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Desde la Calorosa ciudad de México Gracias Lilia Un fuerte abrazo También para ti Bueno Voy a ir probando Otros dulces Porque es que Siento que esa paleta Se demora un poco Para comerla toda Entonces Para que me de tiempo En el video De ir probando Los otros dulces Bueno Tengo aquí Esta que es Una tabletita De chocolate Dice que es la vaquita Así se llama La vaquita Y es chocolate Con leche Supongo que debe Estar rica A mí me encanta El chocolate En todas sus presentaciones Lo puede traer De todo Mucho O sea de cada cosa Muchas cosas Suena raro Porque Yo pensé Que en el aeropuerto No me iban a dejar Sacar Mucha cosa Porque Fíjense que Es Algo Parado Hico Bueno Cuando Ingresé Yo traía Yo llevaba Dulces De Colombia Y muchas cositas No las dejaron pasar Por ejemplo Que no podía Superar los 100 mililitros Y también Algunas cosas Sólidas Dulces Sólidos Que no podíamos Pasar Por su tamaño Por su peso Pero fíjense Que cuando Iba a sacar Estos dulces No le pusieron Ningún problema Uy Ya podía traer más De verdad Pero me limité Porque pensé Que tendría problemas Bueno La tabletita Se me partió Al abrirla Pero que importa Está rico Si tiene Un saborcito diferente A las A los chocolates con leche Que he probado acá Pero no sé Qué es He podido Todavía Diferenciarlo Como siempre A mi chocolate Me encanta En todo Fernando Boutron Creo que eres Argentino Si Dice Hola Gofer Me alegro mucho Que hayas visitado México Gracias Fernando Cerraron Un recuerdo Inolvidable Para vos Felicitaciones Muchas gracias Ojalá algún día Puedas visitar Mi país Argentina Sería Super Estupendo Me encantaría viajar Viajar Conocer Muchos otros países De verdad Si Y si Dios quiere Mirar la parte 2 Espero que ya la hayas visto Saluditos enormes Para vos Y toda la comunidad De tu ASMR Así que saludos Para todos De Fernando Boutron Un abrazo Querido Gofer También para ti Fernando Un abrazo Híjate Híjate No se si esta filtrando mucho el ruido de afuera Dulce aritza Esta muy rico El chocolate de la vaquita Dulce aritza Dice Dulce aritza Que bueno que Conociste mi México Espero que Te haya gustado Es muy hermoso Sus comidas Sus paisajes Su gente Bueno Que te puedo decir Yo soy mexicana Y amo mi ciudad Dice Dulce aritza Claro que si Dulce aritza Todo Todo muy encantador Todo muy encantador La gente Todo 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 Ay Increible conocerlos A todos ustedes Me encantaría De verdad Tengo Muchos suscriptores de México Conocer A los suscriptores mexicanos Argentinos De Costa Rica Eh Del Perú Yo sé que Hay muchos otros lugares Desde donde me ven De acá de Colombia O sea Me encantaría De verdad Poder interactuar Con los fans Dice por ahí Un amigo Bueno Voy a leer Otro comentario Que dice Mónica Eliana Baño Bañuelos A nosotros Nos encanta Su salsa Su cumbia En Colombia Se oye el mariachi Si Mónica Así que México Y Colombia Siempre han estado Unidos Por muchas cosas Si De verdad A mi me gusta mucho Escuchar los mariachis La música mariachi Mexicana La ranchera Mexicana Eh No toda Pero si hay algunas Muy románticas Y muy bonitas Eh Gracias Mónica Eliana Gracias por tu Comentario Dice Espero que hayas disfrutado La experiencia ¿Te falta conocer Las playas? Supongo que si En Cancún Eh Que no No conocí Pero me dijeron Que estaba como Medio destruido No sé si es verdad Pues no averigué mucho Pero me dijeron Algunos turistas Que estaban por ahí Que estaba un poco Como acabado No sé Creo que ha habido Como Una situación geográfica No estoy muy al tanto Un saludito también Para Teresa Montoya Teresa Montoya Que me dice Si sube todas las partes Que sean necesarias Que bonito Que hayas visitado Nuestro país Bueno, si Ya están todas las partes Esta creo Que también hace Este video hace parte También de eso De esas Eh Eh Historias Porque estoy comiéndome estos dulces Que me faltaron Probar Así que aquí está Teresa Espero que hayas podido ver Las otras partes Del storytime Un abrazo para ti Grande Bueno Eliana Ciza Dice también Esperamos hasta La parte 2 Bueno, esto ya Es un video Esos comentarios Es el primer video Que hice Un saludito Para Eliana También Para Isa Isa que también Creo que este Así este Sonora Isa Que también me comentó Diciendo Ven a Sonora Sonora Creo que es calentito Bastante Pero si Me encantaría Poder estar En todas Esos lugares En los pueblos A mi me encanta Conocer Aquí en Colombia Me encantan Los pueblitos Los pueblitos Son muy Bonitos O sea Me gustan las ciudades Pero las ciudades Como más Digamos más La congestión Y eso casi No me llama mucho La atención Por eso Me gustan más Los pueblos pequeños Acá donde vivo Este pueblo Donde yo estoy Mi pueblo Me encanta su Arquitectura Y partes de México Porque veo que México Tiene arquitectura Colonial Eso me hacía Sentir casi Como en casa Porque aquí El pueblo El pueblo Donde yo Donde estoy Donde vivo Donde soy Es colonial También Cultivan Y Mantienen mucho La arquitectura Colonial Es hermoso Entonces Habían partes Donde yo iba Que me hacían recordar A partes de acá Del pueblo De verdad que sí Entonces No me sentí como tan extra Aquí tengo Un minimal Papón Que es como Chocolate O sea Psss Creo que es como Un mazmelito De chocolate Si no me equivoco Hay cosas de chocolate Porque me gusta el chocolate Y Yo espero que No me haya equivocado Ay Si huele delicioso Creo que tiene un relleno También el empaque Creo que sí Pero si huele Como a los Mazmelos cubiertos De chocolate Que venden acá en mi país Pero supongo Que algo Algo Debe ser diferente Tiene un rellenito Está riquísimo Sino que es que Esta parte blanquita Que es como El mazmelo Es avea La gelatina De pata De acá de Colombia Nosotros Nosotros acá tenemos un producto Que se llama La gelatina O la jalea De pata Me pata Porque es de la mano De la res Es una preparativa Donde se extrae el colágeno De la mano de la res Y se prepara Y se prepara como Con Panela Canela Clavos Luego se Hace un proceso De Batido Bueno Es delicioso también A algunos les sonara extraño eso Pero Esta parte blanquita Me sabe a eso No sé por qué Pero Yo creo que eso es Un mazmelo Bueno Acá Voy a leer los comentarios De la segunda Parte Del segundo video Que hice Contando la story time Y aquí Eliana Eliana Siza Me dice Como es posible Que una persona Te pueda agarrar Tu celular Y te borre Lo que tienes O sea Los videos Porque Yo les conté Que me pasó algo En el centro comercial Donde estuvimos Que un guarda de seguridad Me Me presionó Para que borrara Los videos Que yo estaba tomando Y no es que Me haya arrebatado El celular Pero Si me sentí obligado A entregárselo O sea Me hostigó Me hostigó Hasta que yo le pasé El celular Y el mismo Borró las cosas Fue la experiencia Un poquito amarga Pero No la vamos a recordar Porque Fueron más Los momentos bonitos Y Y Eh Lindos Que pase Que las cosas malas Entonces No vale la pena Pero Para recalcar O para aclarar O para aclarar No me lo arrebato El celular Me hizo Que él se lo entregara Pero bueno Son cosas También como anécdotas Que le quedan A uno, ¿no? Importantes Dice Dice así Me duermo Que estuvo intenso Siempre Siempre Dice yo Todo esto es de recíproco Yo también los aprecio Demasiado De verdad que sí A todos A todos Suscriptores Mexicanos Argentinos De Costa Rica De Costa Rica Colombia Perú Bueno De Ecuador El Salvador Mejor dicho Vemos Una pila Y un montón De muchos lugares Es aquí Gracias por ese cariño Cuando ven mis videos Karen es Karen No vuelve aquí Gracias por tus videos Son tan relajantes Y más Porque me gusta Que hayas visitado Nuestro hermoso país Gracias Karen Un abrazo Para ti también Saluditos Esmeralda Macías Otra vez Buenas noches Un gusto Seguir escuchando Tus Gofer Aventuras Me parece Interesante Ese nombre Gofer Aventuras Gracias Angélica Alegría Un saludo Para ti Por ahí Pusiste un corazoncito Ángeles Durán Que ya te saludé También Me decía Que te dio risa Cuando hables Sobre el queso Oxaca Yo dije Oxaca Y es Oaxaca Oaxaca Si Gracias por Te Este Corregirme esa parte Ángeles Si es Oaxaca Oaxaca Es que es difícil Hay palabras difíciles En México De pronunciar Nombres Y eso Eh Bueno Vamos a ver Que otro dulce Probamos Yo creo que este video También va quedando Como Un poquitín Poquitín Largo Este es un dulcecito Que dice cajeta Y Bueno La cajeta es un dulce de leche No pero No sabía que era leche de cabra Estoy mirando que era cajeta Y es un dulce Como el arequipe acá en Colombia Pero Este dulce de leche de cabra Me pareció interesante No lo he probado Vamos a ver Que tal Supongo que es delicioso Porque hay en mi también el dulce de leche El arequipe me encanta mucho La verdad que si No quiero hacer mucho ruido con estas envolturas De hecho si huele a A un caramelito que venden acá Supongo que El relleno es el que es de cajeta no Estoy buscando acá otros comentarios Este es el video probando los dulces El primer video probando los dulces Gemili Hola Gemili Un saludito para ti Por ahí me comentaste y le gasté un corazón Bueno Dulce Alice dice Se ve bien el video Esos dulces son clásicos Muy consumidos Los típicos son Las alegrías Las cocadas Las cocadas me llama la atención No Me les he gustado probar las cocadas Porque me encanta El coco Las palanquetas Las palanquetas El mazapan Ese sí lo probé Delicioso Ya me los comí todos Las obleas Me quedé con ganas de comprar obleas Ay no sé por qué no compré obleas Eso también me extrañe Yo dije Tenía que haber comprado las obleas Y no las compré Las ollitas Y si muchos de los dulces que trajiste son con chile dice Si eso me di cuenta Este por ejemplo Si tiene chile Yo lo pude percibir ahorita Eleana Díaz López dice Maravilloso video Es espectacular Muchas gracias Otra vez Stephanie Que maravilloso video Gracias Gracias Gofer Isa dice Ricos dulces Y José Luis Un saludo para José Luis Este gran video Me relajas mucho Un abrazo José Luis Gracias por comentar Yo soy Mucho de Morder los dulces No, no aguanto mucho rato Los dulces Los dulces O Las paletas Los bombones Y eso así en la boca Yo los estoy mordiendo Pero no quiero Acabarlos tan rápido Ya me estoy acabando en la cajita Esta barrita de chocolate Carlos V También tengo curiosidad También tengo curiosidad de saber Que sabe O que tan diferente es Al chocolate De acá Que también hay Helados Allá Con Carlos V Es bien 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 delgadita Olvidé traer agua Para pasar este dulce Espero que no me vaya a doler La barriga Comiendo Tanto dulce No, no soy de combinar Tantos dulces Pero En este video Solo por ustedes Tanto dulces Sabe un poco como las chocolatinas Jets Pero Un poquito más Un poquito más Más fuerte el sabor En este Pero está rico El chocolate Me encanta Me encanta ¡Rico! Unos videos, estaba viendo unos videos De De Mexicanos probando dulces colombianos Y Y entonces Me di cuenta por ejemplo que Acá nosotros tenemos unas papas Fritas Que se llaman margarita Vaya Los mexicanos son Sabritas Sabritas Serían lo equivalente A margaritas acá Pero No les ha gustado mucho las papas De sabor a pollo No sé por qué No les gusta Bueno, si saben muy artificial a pollo No saben realmente pollo, pollo, pollo Pero No sé, uno como este niño Conoce, empieza a degustarlo Las golosinas y eso A mí sí me gustan las papas de pollo Y las naturales Las de limón Poco a poco Estas son unas Gumi Pop Comitas Supongo que son ácidas Vamos a probarlas también Miren Qué curiosa Figurita No sé qué es 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 como una llave No sé qué es Pues está curioso Vamos a probarla No es ácida Pensé que era ácida Bueno, esto es rojito No es ácido Muy azucarado Pero se arregla me ve Aquí unas gomitas Que se llaman Gusanitos y así Figuritas Sino que son más ácidas No sé qué es ácido rojo Pero esa no No sé No sé qué sabe esto rojo No sé De hecho les dije que me iban a gustar Sospechaba que me iban a gustar todos los dulces Y hasta ahora sí me han gustado No hay novedades Aunque pequeños Me subo como maracuyá O a una fruta De la familia la maracuyá Pero no me acuerdo cómo se llama Bueno Tengo otros acá Es que es demasiado dulce Para un solo video No sé qué hacer Porque todavía me quedan los knucks Que son chocolate también Con maní Con cacahuates Cacahuates Pero Es que He comido mucho dulce A mi parecer Bueno a mí Porque no me acostumbro a comer Tanto dulce Me queda también un bomboncito Esa paleta De la rosa Supongo que debe ser como de fresa No sé Es que Está súper bien envuelto Y las letras No se alcanza a apreciar muy bien el mensaje Me queda también esta otra paletita Que es chupa fruit Chupa fruit Y Este Que es malvaboni Una paletita también de chocolate Debe ser como el malvaboni que probé ahora ¿Cierto? Supongo Que es como Mazzmallow Cuidado con chocolate Y estos dos dulces Este dice que es aciduladito Aciduladito Y este es un bomboncito como de chocolate Creo yo Si Pero Yo creo que Dejo parar aquí Porque de verdad ya siento que es mucho dulce Además todavía Esta no me la he terminado Y Me queda esta Pedacito de goma Entonces Ni modo No, no creo que me las termine ahora Gracias por acompañarme en este videito Este ratito Gracias, gracias, gracias A todos Un abrazo Gigante Espero que se haya agradado Mucho 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 Los espero en un próximo video Bye, bye